Que así es, porque no van a poder regresar fácilmente por sus fueros, es que robaron mucho, saquearon y actuaron con mucha hipocresía y la gente se cansa, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza, el pueblo ya no quiere nada de eso, cómo va a estar la gente contenta con los que entregaron los ferrocarriles nacionales, imagínense lo que es acabar con los ferrocarriles. Entonces, toda la historia de México y de repente en un abrir y cerrar de ojos ya no hay ferrocarriles o ya no hay trenes de pasajeros, pregúntenle a sus papás, porque ustedes están jóvenes, como eran antes, como 25 mil kilómetros de vía férrea, estaba comunicado todo el país por trenes y llegan estos y privatizan. Y dos empresas, además extranjeras, vinculadas con intereses de México, se quedan con todo y ahora nada más hay trenes de carga, esto de la luz, de la industria eléctrica.